Por presentar pruebas falsas en el Ecuador, estarían denunciando al fiscal Barbosa, quien en el 2021 viajó al país ecuatoriano para entregar información sobre la supuesta contribución de 80 mil dólares que hizo el ELN a la campaña electoral de Andrés Araúz. Vamos a presentar una denuncia contra el fiscal Francisco Barbosa en la comisión de acusaciones del Congreso colombiano. ¿Por qué? Porque fue muy expedito para manchar mi nombre e interferir en el proceso electoral ecuatoriano, tomó un avión, fue ahí en 24 horas, entregó la información, pero cuando nosotros planteamos la denuncia, hace más de dos años no ha sabido responder ni un oficio ni atender a la búsqueda de la verdad. Para limpiar el nombre no ha tomado ninguna acción. Eso lo sabemos y por eso vamos a plantear esta acusación en contra de él. Pero además tenemos más evidencia. Sabemos que la supuesta información que se utilizó para manchar mi nombre y afectar el proceso electoral ecuatoriano fue evidencia falsa, sembrada en las computadoras de Uriel y tenemos los documentos que demuestran aquello. ¿Cuáles son los delitos por los cuales van a denunciar al fiscal general? Fraude procesal, abuso de autoridad y omisión en la respuesta que tiene que dar para la garantía de la justicia. Andrés Araúz, quien fue excandidato presidencial, afirma que las denuncias que realizó el fiscal Barbosa habrían afectado en gran medida su participación electoral, pues la supuesta información que encontraron en el fallecido excomandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, Felipe Vanegas, vincularían al excandidato a presidente de la nación ecuatoriana con un valor de 80 mil dólares que presuntamente le entregó a esa guerrilla colombiana para financiar sus labores de campaña. Denuncia que el mismo Andrés Araúz desmintió en su momento. Ecuatorianos y ecuatorianas, a pesar de que la noticia falsa de la revista Semana ya ha sido desmentida reiteradamente a nivel internacional ante rumores infundados armados en los últimos días con la visita atropellada del fiscal colombiano para desviarnos de las verdaderas urgencias nacionales, me pronunciaré nuevamente al respecto. Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder, por eso he intentado, por vías antidemocráticas, descalificar nuestra candidatura. Ahora, con mentiras, quieren seguir presionando al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución. Rechazo categóricamente la noticia falsa. Deploro la burda mentira sobre la intención de otorgar un préstamo de 80 mil dólares del ELN cuando yo ni siquiera era candidato ni me encontraba en el Ecuador. No tengo ningún vínculo con el ELN y jamás me he reunido con nadie de dicha organización. Toda esta patraña tiene una única intención, impedir que el binomio Arauz-Rabascal, que lidera la preferencia electoral, participe en la segunda vuelta. La noticia falsa está llena de datos burdos, supuesta entrega de recursos en la cumbre de la Internacional Progresista. Sepan ecuatorianos que esta cumbre fue totalmente virtual y en una fecha mucho después a la mencionada en la noticia falsa. La IP ya ha negado este hecho de forma contundente. El video que usan para magnificar la noticia falsa ya ha sido desmentido ampliamente. Los medios internacionales han presentado al mundo a un ornitólogo, Manuel Sánchez, quien demostró que los pájaros que se escuchan en el video no viven en la selva colombiana, sino en el bosque seco del suroeste del Ecuador. ¿Por qué no se ha abierto una investigación penal acelerada sobre la elaboración y difusión de este video falso que promueve la violencia? Con sus declaraciones queda frontalmente demostrada la intromisión abusiva de Lenín Moreno en estas elecciones y sus presiones a la fiscal sin sustento alguno. Solicitamos a la comunidad internacional que se mantenga vigilante de la penosa y atropellada participación del fiscal colombiano Francisco Barba. Y este sería el supuesto video que relaciona al excandidato presidencial con el grupo guerrillero, el cual, según Andrés Arauz, ya fue desmentido. Queremos enviar un saludo fraterno para nuestros camaradas revolucionarios de las hermanas de la República del Ecuador. Mantenemos nuestra palabra de apoyar la lucha revolucionaria de los procesos progresistas en América Latina, por lo que continuará nuestro compromiso de asistir a la campaña política en Ecuador desde cualquier frente. Rechazamos la crítica que realizan los medios de comunicación al servicio del imperio de sus agencias de seguridad sobre nuestra intervención, sean del país que sean, porque tenemos todo el derecho de apoyar a quienes consideramos referentes de nuestros ideales revolucionarios. ¡Hasta la victoria siempre, camarada Andrés! Las pruebas que tendría el excandidato presidencial Andrés Arauz y el exfiscal Montalegre es un informe de inteligencia del Estado colombiano que evidenciaría que en el computador que se encontró habrían sembrado pruebas, puesto que el peritaje realizado en los dispositivos electrónicos del señor Felipe Banigas Londoño, alias Uriel, no hay referencia alguna de financiamiento del ELN a la campaña de Arauz o al Ecuador, así lo manifestó el exfiscal Eduardo Montalegre. Y es importante señalar que dos años después la justicia ecuatoriana determinó que no hay pruebas para vincular al señor Arauz a ese proceso y por ello acude a las autoridades colombianas para renunciar al fiscal Barbosa. El tercer canal, cuando salió la polémica, se comunicó en su momento con integrantes del Congreso de los Pueblos, los cuales estando en el departamento del Nariño, el cual colinda con el Ecuador, habrían desmentido esta supuesta relación del ELN con el entonces candidato presidencial Arauz. A lo que se refería la profesora Paula es que en Ecuador se está dando el mismo modelo de la guerra sucia contra los candidatos alternativos. Se ha querido poner a Andrés Arauz como una ficha del ELN desde Colombia, cuestión que no tiene ningún sentido y que ya ha explicado, así pasó con Correa en sus gobiernos, en sus procesos electorales, y pasa con los candidatos de izquierda y alternativos en Colombia, que a cada momento pasa con las movilizaciones sociales, las marchas que siempre el gobierno sale a decir que son financiadas por el tráfico, por la guerrilla, y nunca reconocen que hay un malestar social y hay unos problemas sociales que hay que solucionar. Y también hay que decir, no sé si la doctora Paula, la profesora, lo había dicho, que aquí hay en Colombia periodistas que se prestan para esa guerra sucia, para esas mentiras y esas tretas y esos trucos sucios para dañar la imagen de los candidatos alternativos, como la señora Vicky Dávila, que fue la que sacó supuestamente informes de inteligencia, informes secretos, que nunca dije cómo los construyeron, ni nada, que eso fue construido ahí por los militares y ella es la vocera de los grupos de extrema derecha para dañar la imagen del candidato Andrés Araúz en Ecuador. Y esta no sería la única denuncia que reposa ante la Cámara de Acusación en contra del fiscal Barbosa. Recordemos que desde el interior del territorio colombiano denuncian que el fiscal Barbosa también estaría participando en política. Se ha considerado más que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, también ha participado en política por sus diversas declaraciones y reiteradas pullas al gobierno de Gustavo Petro. El pasado mes de marzo, en un seminario en Santo Domingo, en República Dominicana, el jefe del ente acusador advirtió que las propuestas del actual gobierno busca legalizar la cadena de narcotráfico en el país, declaraciones que fueron tomadas por el senador Iván Cepeda como una traición a la patria y una calumnia para el presidente Gustavo Petro. En Colombia, en donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Esto es una verdadera calumnia. Por estas y más declaraciones, el senador Iván Cepeda presentó una denuncia contra el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ante la comisión de acusación de la Cámara por presuntamente haber cometido los delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoría, intervención en política y abuso de función pública. Presento denuncia ante la Cámara de Representantes contra el fiscal Barbosa por los presuntos delitos de calumnia, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, intervención en política, abuso de función pública. En la página web del senador se pueden encontrar fuertes declaraciones sobre el actuar del fiscal y lo que, según muestra el comunicado, podría estar haciendo uso indebido de su cargo con el fin de alcanzar dos objetivos. En primer lugar, impulsar sus aspiraciones políticas y electorales y, en segundo lugar, perjudicar al Gobierno Nacional y a la coalición de gobierno. En particular se destaca, como en las últimas semanas, el fiscal Francisco Barbosa ha dirigido sus acciones para atacar de manera consciente, voluntaria, abierta y sistemática, la política de paz del actual gobierno, aparentando un apoyo crítico a la misma, pero faltando a la verdad e inmiscuyéndose incluso en atribuciones propias de otra rama del poder público. Las declaraciones provocadoras del fiscal Barbosa, que incluso han recurrido a argumentos falaces, son criticadas por posiblemente constituir una forma de coerción hacia los congresistas, lo que afectaría prematuramente el debate parlamentario. En cuanto a las posibles motivaciones detrás de las acciones de Barbosa, la denuncia presentada por el senador Cepeda sugiere que éste podría estar haciendo un uso indebido de su cargo con el fin de alcanzar dos objetivos. En primer lugar, impulsar sus aspiraciones políticas y electorales y en segundo lugar, perjudicar al gobierno nacional y a la coalición de gobierno. ¿Y usted qué cree? ¿El fiscal emprendió su carrera política? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.